En el merengue, la tambora es un instrumento esencial y precisamente tocándola es que los hermanos frías han logrado durante décadas destacarse en este popular ritmo dominicano. Nosotros somos una familia de músicos completos y mi admiración, mi modelo era mi papá, que era músico de Félix de Rosario, Johnny Ventura, grababa con todo ese grupo. Mi papá era un gallo de calidad, Francisco Frías, una estrella, él era una estrella de cantante, tamborero, un percusionista completo. Entonces nosotros heredamos, gracias a Dios, esas cualidades o condiciones de él. José Francisco Frías, popularmente conocido en el mundo artístico como Fray Luis, es el tercero de ocho hermanos del matrimonio de Francisco Frías con la señora Cruz Isabel Gómez de Frías. Pero lo sorprendente de esta historia es que se trata de una familia donde todos sus integrantes son músicos. Nosotros nunca les dijimos no, porque ellos como que tenían esa, se les notaba como que iban a ser uno, gloria a Dios, como unos músicos buenos, desde chiquiticos. Gloria al Señor y pensábamos que eso era lo mejor para ellos. Cuando yo veo en la televisión, bueno, me gozo. ¿Dónde están mis niños? Para la madre no hay viejo. Y me siento feliz con ellos. Que no me han dado como, tú sabes, tormento. Gracias, gloria al Señor. Fray Luis inició como tamborero en el año 1985, tocando para las orquestas del maestro Ramón Orlando y Cuco Baloy. En ese tiempo yo tenía 17, 18 años. Y ya yo incursionaba con ellos, con esos profesionales. Fue algo admirable, que yo ni siquiera lo esperaba. Pues yo primero comencé con la guira, después cogí la conga. Pero entonces veía que la mayor gracia y la mayor facultad que me dio, me hubiese dado, era la tambora. Perfeccionando la ejecución del ritmo, conocido como alomaco, En 1990, Fray Luis logró pasar a formar parte de la agrupación Los Hermanos Rosarios, con la que permanece hasta la fecha. ¿Qué digo de la familia fría? ¿Qué decir de esta familia de grandes músicos, músicos desde sus ancestros? Porque su padre fue un gran percusionista también. Es con el buen ritmo de su tambora y exhibiendo en sus presentaciones su mejor ejecución, que este percusionista ha logrado permanecer por más de 30 años ininterrumpidos, ganándose la vida como tamborero. Por esta banda de Los Hermanos Rosarios han pasado cuatro, cinco, cuantos sean, grandes profesionales, gente muy linda, muy buena, que queremos mucho. Tengo un buen fundamento, que primeramente es Dios, la crianza, y después la palabra que me la incrusté aquí. Ese instrumento significa algo muy hermoso en mi vida, porque ese instrumento me permitió, gracias al Señor, viajar más de 50 países. Ese instrumento, con aros, con una soga y con palito. Esta familia de hermanos ha logrado destacarse, tocando con agrupaciones merengueras de gran popularidad, como la de Johnny Ventura, Peña Suazo, Alex Bueno y Romeo Santos. Hemos sido los representantes, los frías, de donde quiera que vamos, donde quiera que vamos, representando ese instrumento, que es la tambora, donde quiera que vamos, representamos a todos los países, nos conocemos, ah, no, mira, esos son los frías. Bueno, yo toco también, aparte de tambora, toco conga, toco bongo, toco campana, toco timbal, toco batería, soy compositor también, productor, porque le he producido a mi hijo, música de él también. Vilma Frías es la única hembra entre sus hermanos, es conguera y se ha destacado con la agrupación de Berkis Concesión y las chicas del can. Él es de Rosario y le dijo a mi esposo, mira, necesitamos una conguera. Y él le dijo, uy, yo tengo una que se come toda esa conga. Gloria a Dios. Y empezó a enseñar. Y es que como una herencia que va de generación en generación, describe Doña Cruz Isabel, el don que dice, Dios les ha otorgado a sus ocho hijos, pero también a sus nietos y bisnietos. Y así se confirma con su nieto, el joven Freysi Frías Reyes, quien es cantante, productor musical y también percusionista. Yo crecí viéndolo, llevo en mi sangre esa vena musical. Siempre lo miraba, como tocaba, como lo hacía todo. Y partiendo de ahí, también con las habilidades que el Señor me había dado, emprendí en lo que es la percusión dentro de la iglesia. Freysi es artista cristiano, inició en la música cuando apenas tenía 13 años y destaca la profesionalidad y pasión con la que su padre, Fray Luis Frías, desempeña su oficio. A nivel profesional he aprendido lo que es la excelencia en cuanto al sonido que él tiene. A veces yo en estos días tuve que decirle que le bajara como un chin, que descansara un poquito más. Pero él siempre se esfuerza por dar su mejor sonido. Para mí él es el tamborero que mejor sonido ha tenido en lo que yo he podido escuchar. Y no lo digo yo, lo dicen muchas personas. La disciplina en la crianza de sus hijos y sus sabios consejos, según asegura Doña Cruz Isabel, le hace hoy sentirse una madre orgullosa de su batallón de músicos. Mi esposo era músico. No sé si puedo añadir que mi papá era músico también. Yo le digo, no, yo no tuve hijos que pusieran un clavo en la pared. ¿Qué? No, todo, digo, hasta la hembra. El músico también. Ay, Dios mío, qué vientre. Puede ser como usted tenía una caja de música adentro, digo, yo creo. Es así como estos tamboreros hasta la tambora, Fray Luis, Alexi, Vilma, Israel, Auri, Guillermo, Carlos y Franklin Frías, no tan solo han logrado escalar rápidamente en el mundo artístico, sino también posicionarse como los mejores tamboreros del país. Yo tengo una trayectoria de grabación casi de... Yo puedo decir casi un mente de 100 y pico de temas. Yo lo he grabado a todas las orquestas de este país. Han sido unos músicos excelentes y han tocado en varios grupos y no han salido como con la frente, sino que si tienen que volverlo a buscar, vuelvenlo a buscar. Con toda su popularidad, ellos son unos jóvenes que no tienen como ese orgullo, esa cosa, hablan con la persona, no importa de qué tipo sea, si es de este país, del otro país, si es que toma, que no toma. Yo me he sentido bien con ellos. Manteniendo una trayectoria intachable, los hermanos Frías han hecho de la tambora no solo un instrumento que les ha permitido sostenerse, sino también el medio por el cual han mostrado su habilidad, talento, disciplina y empeño. Un arte con el que aseguran haber nacido y que hoy estos ocho hermanos músicos con orgullo exhiben en República Dominicana y alrededor del mundo. Este instrumento significa para mí una bendición que Dios me puso las manos. Gracias.